¡Hola, bebé! Yo soy Dani Chuy y quería contarles desde hace tiempo sobre el club oficial de fans de Sailor Moon, Pretty Guardians, pero estaba esperando a que me llegara mi membresía, bebés. Y aquí está, así que por fin hablaremos de esto. Para ponernos en contexto, el club oficial nació en el 2016 en Japón y se llama Pretty Guardians. Ya ven, no es Bishogo Senshi ni mucho menos Sailor Scouts. A los japoneses también les gusta el término Guardians, bebés. Si te unías en el 2016, recibías una tarjeta personalizada con tu número de miembro y un regalo muy especial, que era el broche de transformación de Sailor Moon como en el manga o en Crystal. Al principio, solo estaba disponible para Japón y para unirte desde otro país, tenías que hacerlo por alguna página que fuera tu intermediario, la cual recibió tu paquete y luego te lo hacía llegar a ti. Para 2017 salió la segunda edición, en la cual recibías, además de algunos artículos extra por renovar tu membresía y otra tarjeta diferente, un colgante con el Moon Stick. Y fue cuando se abrió oficialmente que miembros de otros países se pudieran unir directamente de la página oficial. Y pues bueno, en mi caso personal, el primer año como todo era muy nuevo, no lo podías hacer directamente de la página que solo estaba en japonés, tenías que hacer uso de algún intermediario, como que no me dio mucha confianza y en lo que lo pensaba, se me pasó la fecha y ya no lo hice. Para el siguiente año que se abrió para todo el mundo, la verdad no me gustaba mucho el regalo ni la tarjeta, pues era de Serenity y el regalo era un colgante que para mí estaba mucho más para el primero. Pero el siguiente año que fue el 2018 dije, ahora sí bebés, tengo que unirme al club oficial, no puedo postergarlo más. Y fue el destino bebés, porque la tarjeta de este año salen todas las Sailor Guardians, incluyendo a Sailor Venus y el regalo también es súper padre bebés. Es el comunicador tal como aparece en el manga Unicrista, lo que lo amo. Y además, si tú eres miembro, desde el primer año recibías un pin súper especial y además de algunos otros extras por renovar tu membresía. Las inscripciones al club solo se abren una vez al año, justo ahora no te puedes inscribir, pero no te preocupes que estamos muy cerca de que se vuelvan a abrir las inscripciones a nuevos miembros. Normalmente las inscripciones son a partir de junio y hasta julio, así que estamos cerca de que se renueven bebés. Y les voy a explicar más o menos cómo se hace. Tienes que entrar a la página oficial que es prettyguardians.com, te registras con tu mail, te piden datos muy básicos. Después vas a donde dice inscripciones abiertas. Ahora mismo está el anuncio del año pasado y ya no te puedes inscribir, pero más o menos será lo mismo. Al darle click verás todo lo que te ofrece la membresía del año. Como les comento, esto fue lo que se dio el año pasado. Aquí está todo lo que puedas recibir si te inscribes. Un poco más abajo aparece la lista de países que pueden unirse al club y recibir los regalos, que prácticamente son todos bebés. Costa Rica, Panamá, Honduras, México, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela, Perú, por supuesto España y Estados Unidos. Todos dos. Luego tendrás que llenar un formulario con tus datos de envío, nombre y dirección reales. Es muy importante que te fijes bien aquí cómo lo llenas, pues si no jamás te va a llegar tu pedido, bebés. Después tendrás que agregar tu información de pago. Al parecer tiene que ser solo con tarjeta de crédito. Desconozco si con una de débito se puede. La membresía cuesta aproximadamente $1,120 pesos, que son como $58 dólares. Una vez que realizas tu pago, de inmediato recibes tu número de miembro activo, por lo cual ya puedes disfrutar de todos los beneficios del club, como comprar en la tienda exclusiva del club, bajar la app de Pretty Guardians, que tiene un juego muy bonito, bebés. No es tan padre como Sailor Moon Drops, pero algo es algo y llena un poco mi vacío existencial. Y amo que sean los diseños del manga y amo a Sailor Venus, bebés. Y bueno, podrían pensar que $1,120 pesos es algo caro, pero bebés, créanme que a mí no se me hizo tan así. Por ejemplo, una SHV World cuesta más o menos eso, o mucho más. Y ni qué decir otros artículos de Sailor Moon como próplicas, que son mucho más caros. Así que creo que no es un precio tan descabellado. Y solo es un pago anual. Claro, tú puedes decidir si quieres renovar el siguiente año o si solo quieres una. Es una manera de que en Japón se den cuenta cuántos fans de Sailor Moon hay en México y Latinoamérica, bebés. ¿Se imaginan? Que nos llegarán más cosas al darse cuenta de que hay muchos miembros activos. Q3 Super Live fue llevado primero a París porque hay muchos miembros activos del club. Y Japón sabe que hay muchos fans. Y después Estados Unidos. Y estoy seguro que si más miembros se unieran de Latinoamérica, nos llegarían mucho más y mejores cosas. Otra cosa es que actualmente la mayoría de los beneficios solo los puedes usar si estás en Japón. Por ejemplo, te dan descuentos de la tienda oficial. Algunos artículos exclusivos. Te invitan a eventos exclusivos. Puedes comprar antes que nadie los boletos a los musicales. Puedes escuchar el podcast de Kotonou, que es la voz original de Sailor Moon, pero solo está en japonés. Y como les digo, si se unieran más de otros países, seguro que los beneficios llegarían a más lados. Ahora que fui al musical en París, te regalaban un sticker especial si mostrabas que eras del club. Y bueno, una vez que te unes, los envíos de las cosas empiezan más o menos a partir de noviembre. A Japón les llega primero. Y bueno, en el caso de mi país, que el correo es muy tardado y a veces incompetente, se tarda muchísimo en llegar. Mi paquete lo enviaron en diciembre y apenas me está llegando, casi tres meses después, bebés. Pero bueno, lo importante es que llegó. Y ahora sí, bebés, el momento que estábamos esperando. ¡Vamos a abrirlo juntos! Quiero decirles que mi paquete llegó abierto de aquí y estaba otra vez sellado. Espero no hayan sacado nada. Malditos seas, correos de México. Pero te amo porque me llegó. Vamos a abrirlo. Abrirlo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Miren esto primero. Vamos a verlo juntos. Aquí viene el logo del club oficial Pretty Guardians. Aquí abajo viene en inglés y dice... Gracias por usar nuestro servicio. Y luego dice algo como... Te enviamos un regalo extra. Espero que esto haga que sigas siendo fan de Pretty Guardians. Y me da risa la firma que dice... Siempre tuyo, el equipo de soporte de Pretty Guardians. Siempre mío. Está muy bonita la hoja, bebés. Llamo el logo de Pretty Guardians. Pretty Guardians, el amor. Bueno, y veamos qué más viene. Bebes, bebés, bebés, bebés. ¡Bebés! Es mi tarjeta, por fin tengo mi tarjeta oficial de que yo soy parte del club. Mírenme, bebés. Viene algo hermoso que dice Pretty Guardians. Aquí viene la tarjeta que brilla y trae una ilustración hermosa. Mis dedos están tapando mi número de club por razones de seguridad. Pero aquí viene el número junto a Saturn y Venus. ¡Y la amo, bebés! La voy a sacar. ¡Emoción! ¡Huela a Japón, bebés! Y así es por atrás la tarjeta, bebés. Dice... Club oficial Sailor Moon Pretty Guardians. Muchas letras en japonés. Y viene un espacio para que pongas tu firma. Bebés, la amo. De verdad no tienen una idea de cuánto la amo. ¡La amo! Saquemos lo que falta, bebés. Que es... ¡Ay! Este sticker, bebés. Este sticker es muy especial. Solo te la mandaban si tú eras miembro del club fuera de Japón. Es decir, exclusiva para extranjeros. Mexicanos, Latinoamérica, Estados Unidos. ¡La amo, bebés! Vean qué bonita está Sailor Moon 25 aniversario. ¡Me encanta, bebés! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¿Ves? ¿Te dan cuenta que cada vez que avanza este video me despeino más? Es que ya no aguanto este peinado. Pero ahora sí, lo más importante, bebés. ¡Aquí está! Vamos a abrir esto. ¡Bebés, miren! ¡Bebés, miren esto! ¡Bebés! ¡Bebés, miren esto! La caja está hermosa. Vean, dice Pretty Cardious. Dao, Coca, Keuchi. Nada. Aquí atrás dice No a la venta. Porque solo lo puedes conseguir, siendo el mismo del club. Ahora déjamelo abro, bebés. ¡Uy! Está un poco duro. Esperen. Aquí está. ¡Bebés! ¡Bebés, me encanta! Vean. ¡Vean! Es el comunicador de la Sailor Guardians, versión manga o cristal. Me encanta. Lo voy a sacar. ¡Vean esta hermosura! ¡Vean! Lo amo demasiado, bebés. ¿Se acuerdan cuando lo sacan de las maquinitas de Sailor B? ¡Me encanta, bebés! Y aquí atrás, bebés, es que brilla mucho, pero dice Pretty Guardians Naoko Takeuchi, bebés. ¡Está hermoso, bebés! Y obvio, se abre. Vean esta hermosura. No sé si alcancen a ver, bebés, pero está hermoso. Tan igual los cristales de cada Sailor, una luna, dice Sailor Moon. Y obvio, es un reloj que funciona. Aquí le cambias la hora, bebés. ¡Está hermoso! ¡Hermoso! La correa tiene perlitas y luego una cadena de la que cuelga una luna. Vean, bebés, qué hermoso. Qué hermoso por atrás. Qué hermoso por adelante. Qué hermoso por adentro. Tiene un mecanismo el cual hace que se cierra automáticamente el reloj. Para que te comuniques rápido con tus amigas y lo cierres. Ahora veamos si me queda, bebés. No, que tengo una manota, pero... Veremos que hay un milagro de Navidad. Y me quede. Pues sí, bebés. Un milagro de Navidad. Y sí me quedó. Sí me quedó. Lo amo. Se supone que esta lunita debe quedar mucho más colorada. Pero pues como a mí apenas me quedó, queda aquí, chiquita. Pero está hermoso, bebés. Vean, vean. Y se abre así para hablar con las bebés. Pero es un reloj. Así como... ¿Quién me llama? Usari está en problema. Quiere una garnacha. Lo amo, bebés. Lo amo. En el manga se supone que los comunicadores son así. Y por eso tiene el color de cada una. En el anime, en la primera temporada, tenían como un aparatito rosa que era su comunicador. Y ya después tuvieron el reloj, que es como este. Pero era de color dependiendo de cada senshi. Como les digo, en este caso el comunicador es igual para todas. No cambia el color. Por eso tienen los colores de cada senshi. Lo amo, me encanta, bebés. Me encanta, me encanta, me encanta. A lo mejor en sus manos se ve mucho más grande, pero pues yo tengo una manota de eso. Y bueno, bebés, como ya les dije. Si está dentro de tus posibilidades, por favor, únete al club de Sailor Moon. Créeme que esa ayuda va a hacer que nos tomen más en cuenta. Porque muchos de ustedes siempre me preguntan. Oye, Danichu, ¿y qué puedo hacer para que Toei tome más en cuenta a Sailor Moon? ¿Para que Sailor Moon llegue a mi país? Pues esta es una de las cosas que puedes hacer. Así que si está en tus posibilidades, únete, bebés. Y recibirás grandes regalos como este, bebés. Lo amo. Y no te preocupes que cuando este año se abran las solicitudes de nuevo, haré un video para recordarles. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal. Eso me ayudaría a que muchos chicos y chicas mágicas como tú me encontraran. Y regálame un like mágico. Yo soy Danichui y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.